En la tradición de muchos pueblos, la lechuza ha sido el animal que representa la sabiduría. Y en Cajamarca, Perú, nació un hombre que llevaba ese apellido, lechuza, y en quechua se dice Chusik. Este hombre, Luis Chusik, era el ayudante del único hospital que tenía Quito en el siglo XVIII, y en esta ciudad se casó con una mulata, Catalina Aldaz. De aquella unión nació un niño que, pasados los años, se convirtió quizás en el más brillante y polifacético ecuatoriano de todos los tiempos. El niño se llamaba Eugenio Chusik, y su espíritu lo quería enrumbar por el mundo de las letras y la ciencia. Pero aquellos no eran tiempos fáciles para quienes no pertenecieran a las élites de españoles o de criollos adinerados. Y lo eran mucho más complicados si existía o se sospechaba la existencia de algún antepasado indígena. Entonces, para ser aceptado en la universidad, el padre pagó a los jesuitas que certificaron que la sangre era limpia, es decir, era española sin presencia indígena. Adicionalmente, le exigieron un inmenso préstamo en efectivo que el padre obtuvo hipotecando dos casas en Quito. Todo aquel dinero se perdió ante la expulsión de los jesuitas en 1767. Al final, tras la certificación, aquel joven dejó de ser Eugenio Chusik, y empezó a llamarse Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo. Espejo se graduó a los 20 años como médico, y su aguda inteligencia lo llevó a dejar su huella en ensayo científico, periodismo, oratoria, epístola, en pamfleto, y hasta en los primeros grafisis que viera la ciudad de Quito. En el campo científico, por ejemplo, antecedió en 100 años a Luis Pasteur, al señalar que muchas enfermedades y epidemias eran causadas por minúsculos organismos, a los que llamó a tomillos vivientes. La vocación libertaria de Espejo no le hizo concesiones a los círculos de poder. Gobernantes, médicos y pseudo-intelectuales fueron acusados de negligencia y mediocridad por su pluma iluminada. Eugenio Espejo estaba naciendo un día como hoy, 21 de febrero de 1746, y lo recordamos como al médico y al duende, como al escritor y periodista, como al científico, como al hombre de los profundos compromisos con lo más alto de la condición humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!